¡Vaya! Como decías mamá, te conozco como calao, te vengas disfrazado. A veces voltea un minuto, me gusta, dale el tiempo. ¡Qué muchacho tan incordio! ¡Qué tipo más agarrado! No me vengas con obera, te conozco como calao, te conozco como calao, aunque vengas disfrazado. Ah, te conozco como calao, aunque vengas disfrazado. Ay, te conozco como calao, te conozco como calao, te vengas disfrazado. En la parada de Tijico, te ha botado como calao. Me vean, te conozco como calao, te conozco como calao, te conozco como calao. Habla en igual, te conozco como calao, porque vengas disfrazado. No me vengas disfrazado. Hay todo bacalao, viene bacalao, viene bacalao, cuidado bacalao, saló ¿Cuál es tu nombre? Rolando Ravina, Rolando ¿Y de qué parte del Perú vienes? De aquí de San Miguel Oh, muy bien ¿Con quién estás en el cuarto de familia? Con mi nieta de 19 años ¿Cómo es ella? Jocelyn Jocelyn Abuelo ¿Qué abuelo joven? Entró a La Voz Gracias, Eva, gracias, pero no me lo dio ella No, pues, me voy a agradecer Me voy a agradecer a Jocelyn, ven acá a la mañana Así que hay que felicitarlo y mañana un buen almuerzo para él Solamente le quiero decirte felicitaciones Estás dentro de la familia de La Voz Procura divertirte todo este tiempo que vas a estar por aquí Pásala bien Sé como una esponjita, mira todo Haz amigos, consigue teléfonos Esto es muy bonito Así que te deseo lo mejor Bendiciones Muchas gracias, señor Evo Muchas gracias Maestro ¿Cuánto tiempo tiene que estar cantando salsa? Bueno, canto de los 10 años cuando vivía ahí en el Rima de Francisco Pizarro En el 456 de la avenida Francisco del Rima Wow, ¿y has cantado con orquestas profesionalmente o simplemente tú ahí en tu casa? He cantado con un grupito digital, también con algunas orquestas que a veces iba a una reunión Y cantaba una canción, ahí me invitaban Ok, sí, yo creo que tú tienes mucho talento para la salsa en el estudio